Muy buenas noches, bienvenidos a la Hora Clave. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, buenas, Felipe. Sobre este tema se ha comentado mucho, pero siempre es importante profundizar en él, ¿no? El tema de la inflación o hiperinflación y los salarios. Sobre todo por lo que nos afecta a todos. Así es. Cuando hay inflación y más aún hiperinflación, como en el caso de Venezuela, ello significa que la moneda ha perdido valor, lo que se traduce en un aumento de los precios de los bienes de consumo. Ahora bien, ¿qué ocurre con los salarios cuando la espiral inflacionaria se ha apoderado del costo y precios de todos los productos y servicios? Esa escalada de los precios y servicios básicos, como agua, luz, gas y otros, obliga y hace necesario que los salarios se hagan aumentados y ajustados en lo posible a los niveles inflacionarios que erosionan el poder adquisitivo de la población, aunque existe una vieja máxima que señala que los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Sin embargo, siempre se procura que la relación entre precios e ingresos sea lo más equilibrada posible. Por otra parte, la masa monetaria es un factor que influye decisivamente en la inflación, ya que el haber más dinero circulante se incrementa en los precios de manera exponencial. En el caso de la hiperinflación, lo que impone necesariamente también un aumento de los salarios como una manera de contrapesar la caída del ingreso con las consecuencias económicas y sociales que ello involucra. Venezuela vive actualmente un cuadro de hiperinflación que se calcula en 2.700% con tendencia a crecer sin que hasta ahora existan respuestas eficaces para enfrentar el fenómeno. Al mismo tiempo, el gobierno viene implementando en los últimos años un periódico incremento de salarios mínimos y el llamado Sexta Ticket, el 1 de mayo del 2018, se anunció un aumento del 95% del sueldo integral, mientras que las cifras revelan al mismo tiempo un acelerado disparo de los niveles inflacionarios. Para hablar sobre el impacto de los salarios en el cuadro hiperinflacionario del país, nos acompañará al regreso el economista y profesor universitario Antonio Pairo. Pero antes, le recordamos que pueden enviar sus comentarios a nuestras cuentas, a nuestras redes sociales de Twitter e Instagram, arroba laoraclavepiso.gb, la dirección del canal arroba Globovisión en todas sus plataformas digitales. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales en Twitter, arroba Globovisión en Instagram, arroba Globovisión en Facebook, Globovisión en Telegram, Globovisión Piso Oficial Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión. Usted está viendo La Hora Clave 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 Gracias.